Sí, como tradicionalmente hacemos acá en el Consejo Deliberante, en la Casa de los Vecinos de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, compartiendo con todo el personal algunos centros vecinales que se acercaron acá a nuestra casa en este mes de agosto, que es tan importante para los jujeños, este mes de agosto que es el mes de la pacha, este mes de agosto que es justamente el de nuestro Santísimo Salvador, el patrono de nuestra ciudad y particularmente del éxodo jujeño, la fecha más importante en toda la historia de la provincia de Jujuy. Así que bueno, compartiendo, Jujuy es su pueblo, su pueblo es su cultura y parte de esta cultura es justamente rendirle tributos a la Pachamama, agradecer por todo lo que se nos ha dado durante todo un año y por pedir también para que el año que viene sea un año fructífero, sea un año positivo, sea un año donde los jujeños y los argentinos podamos seguir creciendo. Así que bueno, este es el pedido puntual y desde ya muy agradecidos por compartir a la Ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Jujuy, Natalia Sarapura y todos los concejales que se acercaron y compartieron con el personal. En los sentimientos y el orgullo de la identidad y la pertenencia a una cultura milenaria que se permea en las instituciones, que se va mezclando en la cotidianidad y sin duda es una oportunidad de encontrarse con amigos, con la familia y en las instituciones cuando la causa indígena tomó la decisión de abrir esta ceremonia porque es una ceremonia del seno familiar, tuvo un acierto porque eso permitió que se fortalezca la práctica, que se institucionalice, que cada vez las instituciones del Estado la tomen como propia y eso fortalezca la identidad. Sí, una ceremonia muy importante para nuestro pueblo andino principalmente y acompañando en el Consejo Liberante un rito ancestral importante, ¿no es cierto? que te brinda y te da espiritualidad principalmente que hoy en estos tiempos de materialismo lo que más necesitamos los hombres fortalecen el espíritu y esto es parte de ello.